Grupos de ballenas jorobadas llegaron a la costa del sur de Argentina, específicamente a Puerto Pirámide. Sin embargo, debido al confinamiento por la pandemia de COVID-19, este lugar ha estado cerrado desde marzo. Al igual que el resto del país, los 200 residentes de Puerto Pirámide se ganan la vida exclusivamente con los turistas que acuden para ver de cerca las ballenas, ya sea desde una visita guiada en bote o de pie en la playa. Probablemente muchos podrán ganar dinero hasta la próxima temporada que comienza en julio de 2021. Pero ahí lo tienen, sin duda un espectáculo que ofrece la naturaleza. Mire, se lo presentamos con mucho cariño. Y también, si bien la pandemia de coronavirus está pasando factura a la población humana del planeta, parece tener un impacto positivo en la vida silvestre debido a la caída del tráfico y la contaminación. Esta imagen fue captada en el mar Adriático, en Croacia, donde los delfines y ballenas se acercan cada vez más a la costa por el reducido número de turistas. Pues ahí está. Algo bueno tenía que dejar, por lo menos la naturaleza está descansando de nosotros y se puede ver en estas imágenes. ¡Qué belleza, señores! ¡Qué belleza, señores!